El Espíritu Santo 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 ¡Sí! ¡Avipa! ¡Sí! ¡Avipa! ¡Sí! 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 ¡Y las palmas las lío! ¡Y las palmas las lío! ¡Y que vivan los esposos! ¿A dónde están las familias del novio? ¡Las familias del novio! ¡Los amigos del novio! ¡Los amigos de la novia! ¡¿A dónde están las solteras?! ¡Ay Dios mío! ¡Los amigos de la novia! 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 ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Cuatro! ¡Olé, olé, olé! ¡Que siga, que siga! ¡Volveré! 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 ¡Ey! ¡Morre! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡José! ¡Arriba los nubrios! ¡Suscríbete al canal!